¿Qué es lo que se llama UPCN y ATE? De lo que interesa en esta época del año, no quiero restar importancia a las cuestiones de condiciones laborales, pero sabemos que todas ellas tienen un desarrollo a lo largo del año y que el momento de los salariales esté justamente en la provincia, por lo tanto es lo que de alguna manera concita al mayor interés. Decía que formulamos una propuesta salarial al sector docente, esa propuesta tradicionalmente en lo numérico es una propuesta que la provincia aplica no solo a ese sector, sino a todos los sectores que componen la administración central o los sectores que negocian en el marco de la administración central, porque es muy difícil hacer una discriminación para el gobierno, lógicamente, y también para los mismos gremios que deberse discriminados en la propuesta. Lo cierto es que en los términos globales, esa propuesta luego tiene una adaptación de cada escalafón que a su vez tiene sus particularidades, sus adicionales, y por lo tanto de alguna manera corresponde que le hagamos conocer en este caso a los gremios de la administración central cuál es el ofrecimiento que venimos haciendo y eso lo hicimos en la mañana de hoy. Y en esto hay que ser muy claro en señalar que la negociación colectiva justamente es esto, digamos, es una situación en la cual se plantean propuestas, se plantean alternativas, se discuten y en algún momento se llega a un acuerdo. ¿Por qué se llega a un acuerdo? ¿Por qué se llega a un acuerdo? Porque tanto del sector trabajador como del sector empleador se entiende que la manera de ir avanzando es a través de acuerdos. Por eso está, digamos, está planteada esta alternativa de seguir conversando.